Hola que tal, sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy tengo un video super, hiper, mega interesante Bueno, no es tan interesante, pero Simplemente quiero ir a un supermercado Y también quiero aprovechar la oportunidad Vamos a meterme donde hay más luz, creo que por acá Quiero aprovechar la oportunidad De utilizar esta nueva cámara Y ver cómo se comporta en diferentes escenarios Vamos a empezar, muchachos Bueno, este es el S. Lunga Un supermercado muy conocido acá en Italia Y ahora vamos a proceder a entrar Pero antes de entrar, yo me tengo que poner La mascarilla Porque bueno, estamos en tiempos difíciles Tiempos de corona No la cerveza, por si acaso Pero bueno, vamos a proceder a ponernos la mascarilla Bueno, ya estamos adentro con nuestra mascarilla Acá atrás hay una farmacia Es un, digamos, un supermercado un poco particular Que tenemos la oficina de correos Que tenemos la oficina de correos típica Que es la posta italiana Este, bueno, tenemos varias cosas Tenemos un cajero Una guardería por allá Y bueno, para las mujeres que se quieren poner así Divinas, divinas, divinas Tenemos esta tienda que se llama Esere Vela Bueno, no es muy difícil la traducción Y bueno, ahora sí vamos finalmente a entrar al supermercado Como tal, muchachos Estamos adentro del supermercado Acá está la carne Para todos aquellos carnívoros Que les encanta un buen chorizo Una buena salchicha Bueno, aquí lo tienen Su buena morcilla Su buena chuleta, ¿no? Este, aquí estamos en la parte Toda esta parte que son Las carnes Y por allá Por allá hay una vaina muy interesante Bueno, acá tenemos una parte de pescado Y también de sushi Sushi, sushi Por acá hay sushi Creo que por acá, ¿eh? ¿Quién diría? Que los italianos son tan amantes del sushi Porque se lo acabaron absolutamente todo Por acá tenemos la patilla Que bueno, en Venezuela es patilla En otros países es sandía Y esta es para pequeñas Esta está pequeña porque es baby Ahí dice baby Baby, baby Bueno, no, eso no Mira, acá tenemos la grandota Habían visto estos tamaños De sandía Los habían visto alguna vez Porque yo no Están gigantescos Que locura Y como no podía faltar Aquí tenemos la Nutella Producto 100% italiano Tanto una grande De 5 euros Como una más pequeña De 4 euros Bueno, 3.59 Bueno, como se pueden dar cuenta Vine a comprar Solamente pocas cosas Era más que todo Para enseñarles esto Y para que Y para probar mi cámara Este Ahí podemos pagar Ahí donde está la chica Podemos pagar De una forma mucho más automática Porque es una máquina Y allá a lo lejos Toda esa línea de allá Son Bueno, son los cajeros Típicos de toda la vida Así que ahora vamos a proceder A pagar Porque si no Bueno, sería un robo Y no queremos eso ¿Verdad que no? Bueno, una vez que pagamos Agarramos nuestro recibo El dinerito Que no se lo vamos a regalar Y procedemos A irnos De aquí Con Esta huevona Que está acá Que es el recibo Paso que lo doble Se dan así Y debería de servir Debería de servir Pero me está Haciendo quedar Muy mal Ok, ahora sí Ya podemos proceder A irnos Al carajo Bueno amigos Como pudieron haber observado Tuvimos algunos inconvenientes técnicos Que me di después Con la cámara Pero bueno Ya compramos En el S Lunga Supermercado Icónico Acá en Italia Cabe destacar Aquí la puerta Se nos abre automáticamente Bueno, como en cualquier parte del mundo Eso no tiene nada De Peculiar Lo que sí me está matando Es esta mascarilla Que me la voy a quitar Porque de verdad Que me estaba ya Me estaba haciendo mucho daño Demasiado calor No la aguanto Y en Italia Bueno, no sé si supieron Pero estuvimos en una crisis Criminal Con esto del coronavirus Sin embargo Ahora ya Si estás en la calle Y no hay nadie a tu alrededor O sea, estamos en un espacio libre Te puedes quitar La bendita mascarilla Pero adentro Del local Como vieron Adentro de un supermercado De un lugar cerrado Etcétera Si hay que ponerse la mascarilla Como de hecho vieron Que me la puse Bueno, estas son cosas Que están alrededor Del supermercado Para que vean más o menos El vecindario Por el cual nos movimos hoy Y bueno, nada Este Espero que se suscriban al canal Este es mi primer videoblog Si les gusta Si veo que les gusta Si veo que les gusta Este tipo de videoblogs Voy a hacer muchos más Y bueno, nada Me pueden seguir en Instagram También Le dan click a la campanita Para que se suscriban Y bueno Siempre para cualquier pregunta Un poquito más personal Un contacto un poco más directo Me pueden seguir En mi cuenta de Instagram Adriano Sian Espero que les hayan pasado bien Que se hayan divertido Un poquito Bueno, divertido no creo Pero entretenido al menos Mi vecindario está Completamente vacío Eso es porque toda la gente Se va para la playa Porque estamos en verano Y poca gente como yo Se queda en su casa Pero voy para la playa Dentro de poquito Ojo Ojo con eso Entonces nada Espero que Que les hayan pasado bien Que se hayan entretenido Mientras me vean a mi Entender como funciona Mi nueva cámara Y bueno Conocer un poquito Más de Italia Por ejemplo La experiencia De ver que tal Un supermercado Aquí en este Hermoso país Nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau